Te pienso de día y en las luchas mucho más Dicen tus amigos que a ti te pasa igual Cuando yo me acerco no te puedo ni hablar Pero tu mirada dice quédate acá Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y muero por volverte a ver Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y me muero por volverte a ver Dicen tus amigos que solo hablo yo de ti Sueño de abrazarte y de tu calor sentir Tu sonrisa dulce a mí siempre me hace ver Desde las estrellas todo el mundo a mis pies Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y muero por volverte a ver Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y me muero por volverte a ver Escribo canciones para hoy sentirte aquí Si me congelas sin ti no puedo vivir Sé que tú me amas y yo lo puedo sentir Que mi novio sea soy yo te voy a pedir Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y muero por volverte a ver Me enamoré de tu beso y de tu piel Me enamoré y me muero por volverte a ver Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos